Volaron las amarillas, calandria de los nopales Volaron las amarillas, calandria de los nopales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Pareces una rosita de las costas de Guerrero Pareces una rosita de las costas de Guerrero Yo quisiera que mi suegra se volviera lagartija Yo quisiera que mi suegra se volviera lagartija Para matar la pedrada y quedarme con sus hijas Para matar la pedrada y quedarme con sus hijas Las mujeres de mi pueblo son como baradiotate Las mujeres de mi pueblo son como baradiotate Son buenas para bailar y flojas para el metate Son buenas para bailar y flojas para el metate Son buenas para bailar y flojas para el metate Ya les he sabido que mi suegra se Aziz Y mejor mejor bailar y flojas para jaguar ¿Te lo quiero que mi suegra sí o más baradita? Caritas gruesas algunes ale czego Nunca HTML2 ¡Perfecto! Ar 한다 Volaron las amarillas, calandria de los nopales Volaron las amarillas, calandria de los nopales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Ya no cantarán alegre los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita, y por bonita te quiero Pareces una rosita, de las costas de Guerrero Pareces una rosita, de las costas de Guerrero Y los saludos son para Jovita y Diana Elizabeth y Rafael Que se encuentra en la Unión Americana Para que se apateen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!